Hey que pasa mis macizos del youtube sean muy bienvenidos a este nuevo video mis macizotes como estan viendo al titulo al inferior de sus pantallas mis macizotes traigo para ustedes este pronostico del concurso 21-18 mis macizotes por ahi como comentario en la 21-17 tuvimos 8 aciertitos mis macizotes estuve leyendo sus comentarios agradezco a todos los que nos brindan sus comentarios positivos y nos comparten de vez en cuando por ahi sus pronosticos tambien por ahi a los otros macizotes que de repente nos dicen nomas le atinaste a 5 nomas a 6 nomas a 7 mi macizote recuerden que unicamente es un pronostico mis macizotes nunca tenemos la verdad absoluta ni les he dicho que les vamos a estar atinando a los 14 es una probabilidad un pronostico como se los repito mis macizotes combinenlos con los pronosticos que mas a ustedes les convengan y si no les gusta ningun pronostico del macizote no hay ningun problema unicamente estamos aqui para apoyarnos mis macizotes apóyanme mucho suscribiéndose dejándome likes positivos comentarios positivos ademas de compartir estos videos aqui de su amigo el macizote del youtube para cada vez llegar a mas y mas macizotes y macizotas del youtube activen la campanita para que esten bien al pendiente sin mas recuerden que la suerte esta echada y el gallo esta cantando mis macizotes ánimo bien mis macizotes este concurso 21 18 estará a la venta de lunes 21 macizones a lo que viene siendo el viernes 25 de marzo de este año 2022 ya estamos casi por concluir lo que viene siendo este mesito de marzo mis macizotes mis mejores vibras para todos ustedes arrancamos con el primer casillero macizotes en donde tenemos méxico liga de expansión mx clausura jornada número 14 celaya recibiendo al tapatillo este juego es a disputarse en el estadio miguel alemán valdez por allá en celaya guanajuato un saludote a toda la gente de guanajuato mas y sotes no vamos a contar con miembros de prepartido lo que viene siendo esta liga de expansión mis mas y sotes pero les comparto lo que viene siendo la clasificación en donde tenemos a un tapatillo ubicado en tercer sitio con 23 unidades viene de 3 derrotas, un empate y una victoria en sus últimos 5 encuentros celaya por otro lado se ubica en el 9 con 16 unidades y viene de únicamente una victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros bastante parejos en cuestión de porcentajes mis mas y sotes en cuestión de resultados vamos a checarle un poquito aquí a los últimos enfrentamientos de ambos en donde vemos claramente se dividen por lo regular unidades de 3 encuentros han tenido 2 empates y únicamente uno para el tapatillo así es de que para arrancar este concurso 21-18 voy a iniciar en el primer casillero con un empate mis mas y sotes ánimo paso al segundo casillero de este concurso 21-18 es México, Liga de Expansión MX, clausura jornada número 14 Tepatitlán recibiendo al Atlante juego a disputarse en el estadio Gregorio Tepa Gómez en Tepatitlán lo repito no hay momio de prepartido mis mas y sotes pero les comparto la clasificación en donde tenemos a un Atlante ubicado en el sitio número 10 con 16 puntos viene de una victoria, 2 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 encuentros Tepatitlán más abajo en el 14 con 12 unidades viene a la alza para mi gusto según resultados 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 empates se ve más estable en sus últimos encuentros el Tepatitlán nos basamos en los últimos encuentritos como vienen a la alza mis mas y sotes más aparte van de locales entonces me voy a quedar con Tepatitlán en el casillero número 2 y que juegue el gallo mis mas y sotes ánimo paso al casillero número 3 continuamos en México, Liga de Expansión MX, clausura jornada número 14 Alebrijes de Oaxaca recibiendo a los Dorados de Sinaloa esto es en el Estadio Tecnológico de Oaxaca por allá en Oaxaca de Juárez saludote a toda la gente de Oaxaca continuamos sin momios de prepartido pero les comparto la clasificación en donde tenemos a Alebrijes de Oaxaca ubicados en el 5 con 23 puntos vienen de 4 victorias y una derrota en sus últimos 5 encuentros más abajo los Dorados de Sinaloa en el 11 con 15 puntitos vienen de 3 derrotas y 2 victorias en sus últimos 5 encuentros dándole una escarbadita aquí a los últimos enfrentamientos de estos mas y sotes del Youtube vemos que Alebrijes ha batallado cuando va de local frente a Dorados mis mas y sotes aunque aquí para mi gusto vienen a la alza estos de Alebrijes no creo que le vaya a ser tan fácil ganarles a estos del Dorados sin embargo y sin preámbulo mis mas y sotes sin más preámbulo me voy a quedar con la localía de los Alebrijes de Oaxaca en el casillero número 3 y que juegue el gallo ánimo de Oaxaca vámonos hasta Sonora mis mas y sotes igualmente México Liga de Expansión MX clausura jornada número 14 Cimarrones de Sonora frente a Venados esto es a disputarse en el estadio héroe de Nacosari por allá en Hermosillo Sonora un saludo a toda la gente que nos sigue desde Sonora mis mas y sotes de igual forma no hay momentos de prepartido pero les comparto la clasificación donde tenemos Cimarrones de Sonora ubicados en el sitio número 6 con 18 puntitos vienen de una derrota 2 empates y 2 victorias en sus últimos 5 encuentros Venados más abajo en el 8 con 17 puntos viene con 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 encuentros más estables en sus últimos encuentros estos del Venados aunque en esta ocasión vienen de visitantes mis mas y sotes vamos a checar aquí los últimos enfrentamientos de ambos equipos en donde vemos que ha habido 2 empates 2 juegos para Venados y 1 para Cimarrones de Sonora mis mas y sotes me gusta el empate en este casillero número 4 mis mas y sotes por ahí si tienen la posibilidad de cubrirse con un doblecito juéguensela con la localidad de Cimarrones ánimo continuamos en la liga de expansión en el casillero número 5 es México liga de expansión MX clausura jornada número 14 Atlético de Morelia recibiendo a Leones Negros esto es en el estadio Morelos por allá en Morelia tenemos en la clasificación a un Morelio ubicado en el sitio número 2 con 23 unidades viene de 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 encuentros Leones Negros un poquito más abajo en el 4 con 23 puntos únicamente es diferencia de goles viene de 4 victorias y una derrota en sus últimos 5 encuentros jueguito entretenido equipos bastante aguerridos bastante comprometidos mis mas y sotes vemos que de sus últimos encuentros ha sido bastante parejo ha habido algo de empates y han sido juegos abiertos de igual forma tanto para Leones Negros como para Atlético de Morelia en esta ocasión me voy a quedar con un empate más en el casillero número 5 y que juegue el gallo ánimo nos brincoteamos mis mas y sotes de lo que viene siendo la liga de expansión a lo que viene siendo la liga MX femenil clausura jornada número 13 Cruz Azul recibiendo al Atlas estas son las instalaciones la noria cancha 1 en la Ciudad de México como ya es costumbre un saludo a toda la gente que nos sigue desde la Ciudad de México mis mas y sotes checamos aquí lo que viene siendo la clasificación en donde tenemos a un Atlas en el 6 con 15 puntitos viene de 3 empates una victoria y una derrota más abajo el cruzazón en el 16 con 9 puntitos viene de 3 derrotas y 2 empates en sus últimos 5 encuentros los que ya tienen tiempo aquí siguiéndonos en el canal saben que estos del ProGol están combinando jueguitos negativos de equipos que andan mal y los ubican de localía por lo regular tienden a ponerlos más buenos de visitantes de repente puede ser algo clave de repente no hay equipos que juegan bien tanto de local como de visitantes así es de que hay que estar bien al pendiente y estudiar un poquito más a detalle estos encuentros mis mas y sotes vemos aquí a un atlas que de los últimos enfrentamientos con el cruzazón viene de 2 victorias y un empate por otro lado el cruzazón viene 2 victorias y un empate de igual forma de estos enfrentamientos en esta ocasión me voy a quedar con un empate mis mas y sotes les he dado mi tip en lo que viene siendo esta liga MX femenil que la juega en triple por regular aquí no se sabe quién con quién ni cuál con cuál así es de que yo me quedo con un empate en el casillero número 6 haciéndoles la recomendación de meterle un triple a aquellos que tengan la posibilidad ánimo llegamos a la mitad de este concurso 21-18 es casillero número 7 Norte Centroamérica y Caribe Copa del Mundo clasificación tercera fase jornada número 13 El Salvador recibiendo a Costa Rica esto es en el estadio Cuscatlán en San Salvador en la clasificación tenemos al quinto y sexto respectivamente visita local 16 y 9 puntitos mis mas y sotes vemos por un lado a Costa Rica con 16 unidades viene de 3 victorias un empate y una derrota en sus últimos 5 encuentros El Salvador con 9 puntitos viene de 3 derrotas una victoria y un empate en sus últimos 5 encuentros jueguito que no veo mucho yo de donde escarbarle mis mas y sotes por alguna sorpresita que pudiera haber yo me iría con el empate dejándolo por así decirlo en sorpresa si van a jugársela sencillota como el mas y són del youtube juéguenla con lo que viene siendo la visita de Costa Rica ánimo casillero número 8 de este concurso 21-18 es mundial amistoso internacional Países Bajos recibiendo a Dinamarca mueve desde el partido 1.83 local 350 al empate 4.33 a la visita vemos a un Países Bajos que de sus últimos 5 encuentros viene de 4 victorias y un empate por otro lado tenemos a un Dinamarca que de sus últimos 5 encuentros viene de 4 victorias y una derrota mas y sotes les comparto los últimos enfrentamientos de ambos equipos que ya tienen bastante tiempo desde el 2000 2001 2008 2010 y 2012 ha habido empates y ha sido algo mejor Países Bajos por así decirlo yo me quedo con la lógica en esta ocasión me voy a ir con la localía de los Países Bajos u Holanda en el casillero número 8 ánimo de los amistosos mis mas y sotes nos vamos a lo que viene siendo Sudamérica en Colombia primera apertura jornada número 13 en Vigado recibiendo a 11 caldas esto es en el estadio Polideportivo Sur en Vigado un saludote a toda la gente que nos siga desde por allá desde Colombia no he checado en los comentarios gente de Colombia pero gente de Sudamérica o de Latinoamérica les mando un fuerte abrazo mis mas y sotes vemos por aquí que no contamos con unos de prepartido pero en la clasificación tenemos a un 11 caldas ubicado en el sitio número 4 con 19 puntos viene de 2 victorias 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 encuentros más abajo en Vigado en el 6 con 18 puntos 3 victorias una derrota y un empate en sus últimos 5 encuentros jueguito aquí en lo que se ve bastante bravo equipos bastante aguerridos para ser sinceros no seguimos esta liga lo que viene siendo primera de Colombia mis mas y sotes pero vamos a checar aquí los últimos enfrentamientos en donde tenemos a un 11 caldas predominante como ya lo comenté hace dos casilleros va de visitante y vemos que juega tanto bien de local como de visitante sin más preámbulo vámonos con la visita del 11 caldas en el casillero número 9 y que juegue el gallo hasta Colombia ánimo continuamos con lo que viene siendo Colombia primera apertura jornada número 13 un magdalena recibiendo águilas doradas esto en el estadio Sierra Nevada en Santa Marta es el casillero número 10 mis mas y sotes y continuamos con lo que vienen siendo juegos colombianos no connotamos con un repartido pero vemos en la clasificación aún hay las doradas ubicadas en el sitio número 16 con 11 puntitos vienen de 4 derrotas y una victoria en sus últimos 5 encuentros un magdalena 20 de 20 en el ahogamiento con 6 puntos liga 5 derrotas mis mas y sotes por ahí estos de la un magdalena no han visto la suya en estos últimos 5 encuentros únicamente suman 6 puntitos vemos que de sus últimos enfrentamientos en el 2019 mis mas y sotes fue un empate y fue una para la U Magdalena no creo que sea muy entretenido este encuentro mis mas y sotes yo me voy a inclinar con lo que viene siendo un empate en el casillero número 10 si quisieran meterle ahí una sorpresita combínenla con la localía de la U Magdalena ánimo continuamos con los juegos colombianos en el casillero número 11 tenemos primera apertura jornada número 13 Pereira recibiendo a Independiente Medellín esto es en el estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira en la clasificación tenemos a Independiente Medellín en el 5 con 18 puntitos viene de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros Pereira más abajo en el 14 con 14 puntos viene de 3 derrotas un empate y una victoria en sus últimos 5 encuentros va como lo he estado comentando estos de Pereira andan que la alza van de local Independiente Medellín tiene un juego ganado un juego perdido me voy a ir con una sorpresita en este casillero número 11 mismas sesiones local de Pereira mismas sesiones ánimo continuamos al casillero número 12 es Colombia primera apertura jornada número 13 Tolima recibiendo América de Cali esto es en el estadio Manuel Murillo Toro en Ibague no contamos con un repartido pero vemos la clasificación a un Tolima ubicado en el sitio número 3 con 22 unidades viene de 2 derrotas 2 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros más abajo América de Cali en el 11 con 15 puntitos viene de 2 victorias 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 encuentros bastante parejos ambos equipos en cuestión de resultados vemos que ambos vienen de 2 derrotas 2 victorias y un empate más esotés checamos sus últimos enfrentamientos en donde tenemos claramente también a 3 para Tolima y 2 para América de Cali la pura lógica nos inclinaría a un empatito por ahí yo me la juego con el empate si tienen la posibilidad ahí de combinarlo combínenlo con la visita de América de Cali ánimo pasamos al casillero número 13 es Estados Unidos Major League Soccer Charlotte recibiendo a Cincinnati estos momios de prepartido 1.85 local 350 al empate 3.75 para la visita juego a disputarse en el estadio Bank of America Stadium en Charlotte vemos en la clasificación Cincinnati ubicado en el sitio número 8 estamos hablando de la conferencia del este viene con 6 puntitos de 2 victorias y 2 derrotas en sus últimos 4 encuentros Charlotte más abajo en el 12 con 3 puntitos viene de 3 derrotas y una victoria en sus últimos 4 encuentros jueguito bastante bravo por aquí para mi gusto va a ser prueba de fuego para Cincinnati que viene por así decirlo a la alza sin embargo va de visitante hay que checarle aquí que no tenemos ningún partido encontrado no se han enfrentado estos equipotes así es de que me quedaron bien en el concurso anterior los del Cincinnati me voy a ir nuevamente visita casillero 13 del Cincinnati si quieren combinarle algún doblecito y tienen la posibilidad masasotes juéguensela con el empate ánimo 14avo y último encuentro de este concurso 21-18 es Estados Unidos Major League Soccer Sporting Kansas City recibiendo al Real Salt Lake mis masasones un saludote si nos sigue gente por allá de Estados Unidos mis masasotes si he visto por ahí en las estadísticas que es poca gente pero nos siguen desde Estados Unidos ánimo momios de prepartido 1.70 local 3.60 al empate 4.50 para la visita momio escalonado y juego a disputarse en Children's Mercy Park en Kansas City vemos a un Real Salt Lake de la conferencia del oeste ubicado en el sitio número 2 con 10 puntitos viene a la alza ya que viene de un empate y 3 victorias en sus últimos 4 encuentros más abajo 12 de 14 igualmente en lo que viene siendo la conferencia del oeste el Sporting Kansas City 3 puntitos viene de 3 derrotas y una sola victoria en sus últimos 4 encuentros juego bastante bravo mis masasotes ya que por lo regular estos masasotes del Youtube no suelen empatar o gana uno o gana lo otro ligeramente favorito Real Salt Lake para mi gusto siento que es prueba de fuego para el Sporting Kansas City pero yo me voy a ir con la visita del Real Salt Lake ánimo bien mis masasotes y llegamos a lo que viene siendo la revancha de este concurso 21-18 voy a combinar lo que vienen siendo 3 doblecitos y un triple hay para que lo consideren esto por la cantidad de 135 junto con los 15 pesos de arriba tenemos casillero número 1 Norte Centroamérica y Caribe Copa del Mundo clasificación tercera fase jornada número 13 Honduras recibiendo a México no contamos con un superpartido pero este juego va a disputarse en el estadio olímpico metropolitano San Pedro Sula en la clasificación tenemos a México ubicado en el sitio número 3 con 21 puntos viene de 2 derrotas 2 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros para mi gusto en México que no anda jugando nada bien mis masasotes hay que decirlo Honduras en el 8 de 8 en el ahogamiento con 3 puntitos viene de 5 5 derrotas ligadas mis masasotes estos de Honduras si México juega mal estos dicen quítate que ahí te voy pero bueno vemos que en sus últimos 5 enfrentamientos México ha ganado en 3 ocasiones Honduras ha ganado en una y ha habido un solo empate me voy a quedar con lo que viene siendo un empate mis masasotes con visita en el primer casillero por ahí para protegernos de México que como les repito no andan jugando bien para mi gusto entonces empate visita en el primer casillero ánimo casillero número 2 de esta revancha 21-18 es Norte Centroamérica y Caribe Copa del Mundo clasificación tercera fase jornada número 13 Canadá recibiendo a Jamaica esto es en el estadio BMO Field en Toronto no hay movidos de prepartido pero vemos a un Canadá para mi gusto bravo bravo bravísimo mis masasotes se ubica en el primero con 25 puntos liga 5 jueguitos ganados mis masasotes y me ha tocado ver los encuentros de Canadá andan bastante bravos hay que ponerle muy bien el ojo a estos de Canadá ahora que se aproxima la Copa del Mundo vemos a Jamaica en el 7 de 8 con 7 puntitos viene de 2 empates y 3 derrotas en sus últimos 5 encuentros creo que no hay mucho de donde escarbarle mis masasotes no hay que desperdiciar dobles y triples yo me voy a quedar con la localía de Canadá en el casillero número 2 ánimo casillero número 3 de este pro gol revancha 21 y 18 es la revancha tenemos Norte Centroamérica y Caribe Copa del Mundo clasificación tercera fase jornada número 13 Estados Unidos recibiendo a Panamá esto es en el estadio Explora Stereo en Orlando no contamos con momios de prepartido pero vemos a un Estados Unidos intermedio alto para mi gusto jugando entre bien bien y ahí más o menos se ubica en el 2 con 21 unidades viene de 3 victorias un empate y una derrota en sus últimos 5 encuentros Panamá más abajo en el 4 con 17 puntos viene de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros Panamá que anda intermedio alto también para mi gusto trae gol mis masasotes porque no hay que comentarlo juega entre regular y bien creo que aquí también voy a aprovechar un doblecito más me voy a quedar con lo que viene siendo local empate en el casillero número 3 y que juegue el gallo mis masasotes ánimo casillero número 4 jueguito pendiente de México Liga MX clausura jornada número 9 Pumas recibiendo al Mazatlán esto es en el estadio Olímpico Universitario por allá en la Ciudad de México árbitro que va a pitar este encuentro es Santander Aguirre mis masasotes mexicano el masasón 1.67 para local 3.90 al empate 5.20 para la visita el momio de prepartido claramente se ve favorito el Pumas vemos en la clasificación a un Pumas ubicado en el sitio número 13 con 11 puntitos viene de 2 empates 3 derrotas en sus últimos 5 encuentros 18 de 18 en el ahogamiento Mazatlán con 7 puntos viene de 4 derrotas y un solo empate en sus últimos 5 encuentros y hay que mencionar que este empate fue 0 por 0 así es que trae bastante bajo su porcentaje del gol estos del Mazatlán no creo para mi gusto que haya ningún inconveniente en que el Pumas le gane de local al Mazatlán mis masasotes así es que no voy a desperdiciar ni dobles ni el triplecito me voy a quedar con jueguito único local en el casillero número 4 ánimo continuamos en el casillero número 5 México Liga de Expansión MX clausura jornada número 14 Correcaminos recibiendo a Tampico Madero este es un estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria Tamaulipas un saludote a toda la gente que son varios los he visto mis masasotes que nos siguen desde Tamaulipas ánimo checamos la clasificación en donde tenemos a un Correcaminos ubicado en el sitio número 13 con 13 puntitos viene de 2 empates 2 derrotas y una victoria en sus últimos 5 encuentros más abajo el Tampico Madero 17 de 17 en el ahogamiento con 6 puntitos viene de 3 derrotas una victoria y un empate en sus últimos 5 encuentros más estable se ven los Correcaminos entre comillas mis masasotes por así decirlo voy a checarle aquí le voy a dar una escarbadita a lo que vienen siendo los últimos enfrentamientos de ambos equipos en donde prevalecen los empates únicamente el Correcaminos ha tenido y en más hay que estar bien atentos de este encuentro porque ha habido bastantes empates así es de que mi último triple aquí lo voy a aprovechar con un local empate en el casillero número 5 y que juegue el gallo mis masasotes ánimo llegamos al casillero número 6 de este pero gol revancha 21-18 es la revancha casillero número 6 México Liga MX Femenil clausura jornada número 13 Puebla recibiendo al Club América juego a disputarse en el estadio Cuauhtémoc por allá en Puebla saludo a toda la gente que nos sigue desde el estado de Puebla en la clasificación tenemos a un Club América ubicado en el sitio número 5 con 22 puntitos viene de 4 victorias y una derrota en sus últimos 5 encuentros Puebla Femenil en el 12 de 10 puntitos viene de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros checando sus últimos enfrentamientos de estos equipos vemos que son bastante parejos van 2 para el Puebla 2 para la América y un empate yo para no arriesgarme y como ya lo saben aquellos masasotes que nos siguen de tiempo aquí en el canal en la Femenil nos la jugamos con un triplecito en el casillero número 6 porque es Liga MX Femenil bastante sorpresas en esta Liga de las Mujeres mis masasotes ánimo séptimo y último casillero de esta revancha mis masasotes 21-18 tenemos Estados Unidos Major League Soccer Portland Timbers recibiendo a Orlando City este juego es a disputarse en Provins Park por allá en Portland 2.05 para local 3.30 para el empate 3.40 para la visita de momios de prepartido mis masasotes momios escalonado bien atentos en este encuentro vemos que en la conferencia del oeste tenemos a un Portland Timbers ubicado en el 9 con 5 puntitos viene de 2 empates una victoria y una derrota en sus últimos 4 encuentros Orlando City por así decirlo un poquito más estable masasotes se ubica en el 5 de la conferencia del este con 7 puntitos viene de 2 victorias un empate y una derrota en sus últimos 5 encuentros muy bravo este encuentro ya que Orlando City viene a la alza sin embargo va de visitante mis masasotes checando últimos enfrentamientos de estos equipos vemos claramente que la localía ya sea de Portland Timbers o de Orlando City predomina por lo regular no hay visitas mis masasotes yo me voy a quedar en esta ocasión con lo que viene siendo el Portland Timbers en el casillero número 7 me voy a quedar con la duda a ver de este encuentro siento que va a ser un buen encuentro ojalá que no haya sorpresas y si ganan Portland Timbers no la llevamos mis masasotes bien mis masasotes y así es como concluyo este concurso pro gol revancha 21-18 los 14 jueguitos de arriba con los 7 de abajo ojo aquí recuerden combinar los pronósticos del masasote del youtube con sus mejores pronósticos recuerden que el masasote no es ningún mago ni tiene la verdad absoluta combinenlo con lo que más les convenga a ustedes con lo que quieran agarrar de algún otro analista con sus propios análisis etc apóyanme mucho suscribiéndose dejándome likes positivos comentarios positivos además de compartir estos videos aquí de su amigo el masasote del youtube para cada vez llegar a más y más masasotes y masasotas del youtube recuerden que la suerte está echada y el gallo está cantando mis masasotes fuerte abrazo y saludo a todo México Estados Unidos y Canadá ánimo